Yo, a mi edad, y todavía hace 8 años atrás, dije yo, Olga Guillot, ya no eres joven, ya no tienes la misma energía, naciste artista y vos eres artista, dale al mundo lo que quieras, cuando tengas ganas de dárselo, porque qué bonito regalar por tantas cosas lindas que te han dado. Vivo orgullosa de que el mundo me ama, porque cualquier país que yo voy, yo soy una señora que me gané los aplausos y el cariño de esos países. Llegué a estar en los grandes teatros como un Carnegie Hall, un City Center, un Olimpia de París, con los grandes caberinos, con luces, con champán, pero nada de eso me hizo daño, ni me ha hecho ser ególatra, ni vanidoso. Mi preocupación siempre ha sido que la gente vea en mí mi carrera, mi arte, que me quiera por mi carrera, y el tirarme a un escenario a dar todo para que la gente que me viene a ver se sienta feliz y diga, qué bien, qué bien me siento con lo que me dio la guía. Tú me acostumbraste a todas esas cosas, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Esta fue, es y siempre será la gran Olga Guillot, una mujer valiente y extraordinaria intérprete, nació en Cuba, pero murió exiliada sin cumplir su sueño de volver a cantar en su añorada isla. Se casó cinco veces, pero en realidad no tuvo suerte en el amor, cantó igual con Edith Piaf que con Frank Sinatra, llegó a México para convertirse en parte de nuestra historia musical, y nos enseñó que su voz y sus manos eran suficientes para dar el mejor de los espectáculos. Conmovidos profundamente por su partida, pero infinitamente agradecidos por su legado, esta noche le rendimos un merecido homenaje a la reina del bolero. Yo soy Mónica Garza y estas son las historias engarzadas de la temperamental. Olga Guillot, bienvenidos. Yo nací en Santiago de Cuba, la segunda capital de Cuba. Y nací un 9 de octubre, soy Libra. Llevo 40 años que no voy a Cuba, hace 40 años que salí exiliada, y hace 40 años que empecé a perder la familia poco a poco. El primero de ellos fue Mariano Reyes, su padre, quien falleció cuando Olga apenas tenía 4 años, por lo que su madre se vio obligada a mudarse con sus dos hijas a La Habana, donde se convirtió en modista. Guantanamera, Guadira, Guantanamera, Guantanamera, Guadira, Guantanamera, con los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte echar. Mi mamá le cosía a la señora de un diputado y me dieron una beca pequeña para estudiar en el Conservatorio de Música, teoría, solfeo, canto, y empezar a hacer de mi arte que Dios me había dado, un perfeccionarlo, hacerme una profesional. Yo lo traigo ya desde chica, yo nací artista. Nosotros éramos la familia del domingo, donde hacíamos el espectáculo, donde todo el mundo cantaba, hacíamos el show, la gente del barrio nos aplaudía. Vengo de una familia muy humilde, de gente muy trabajadora, muy luchona, y aparte de eso, muy artistas todos. Yo soy genética, mi abuelo era tenor, mi mamá era soprano, muy buena, mi hermana cantaba conmigo, el dúo Hermana Guillot. Y pensar que me diste la vida a cambio de nada Y pensar que te he dado tan poco a cambio de todo ¿Cómo fue esta época y cuánto tiempo duró la época en la que hiciste dueto con tu hermana Ana Luisa? No, muy poco tiempo, muy poco tiempo. ¿Por qué se desintegró el dueto? Mi hermana no quería cantar. No quiero, no quiero. Niña, no voy, no voy. Tú sabes, y yo no, yo opuesta. Yo sí. Eso fue lo mejor que me pudo pasar en la vida a mí. Cuando ella no quiso cantar más, salí yo. Fíjate qué bonito, ¿no? En 1940, apoyada por el famoso compositor Facundo Rivero, Olga se convirtió en la segunda voz del grupo Siboney, dirigido por la pianista y compositora de Dos Gardenias y Solina Carrillo. El pianista Facundo Rivero percibió el gran talento de Olga y le dio el apoyo necesario para convertirse en solista y debutó en 1945 en el exclusivo Zombie Club de La Habana. Ya no quiero tu cariño, te lo dije en mi canción. Y ahora vuelves a inquietarme con tu ingrato y falso amor. Ahí me da una gracia. La primera vez que me planté en el lugar ese tan bonito, de los nervios resbalé, me caí, y entonces cuando me caí, me dijeron, y esta noche se presenta una artista joven, nueva, esperemos que sea del agrado de todos ustedes, y yo salí con un impulso, me caigo, sentada, y el público se quedó así y vino un señor muy bonito y me fue a dar la mano y le dije no, por favor. Y empecé a cantar en el suelo y a levantarme y me llevé la ovación de la noche. Yo tendría unos 17 añitos, 18 añitos, y era muy delgadita, era así como una sílfides, así que no me costó ningún trabajo levantarme, ¿sabes? Para nada, si fuera ahora no me levanto más nunca. Pero en aquel momento sí pude, y entonces seguí cantando y empezó la gente aplauso, 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 y ahí salió la temperatura mental. Cuando Olga Guillot surge en el mundo del espectáculo, te voy a platicar la anécdota para que veas el tamaño de talentos que consecutivamente ha dado la isla que es Cuba. Olga participó en un festival que se realizaba, en un concurso que se realizaba en la radio de canciones, de canciones y de espectáculo, entre comillas. Ese concurso lo ganaron tres enormes personalidades el mismo año, quedando las tres en los tres primeros lugares. Te estoy hablando de Celia Cruz, te estoy hablando de Vitola y de la señora Olga Guillot. A partir de que ella destaca junto con Celia, obviamente cada quien sigue caminos diferentes, Olga digamos que es redescubierta por otro personaje del espectáculo en Cuba, y empieza a darle trabajo en los bares y en los centros nocturnos, que en esa época eran sumamente conocidos y famosos y de mucho prestigio en La Habana. En 1946, Olga se anotó su primer éxito con la versión en español de Stormy Weather, por lo que se la llevaron a Nueva York para realizar su primera grabación para el sello disquero DECA, el mismo para el cual trabajaban entonces figuras de la talla de Judy Garland o Billie Holiday. Dos años más tarde, en 1948, la Guillot hizo su primera película en México, Venus de Fuego, al lado de Meche Barba, y después otra cinta, Cita con la Muerte, con Carmen Montejo. Dos años más tarde, Olga Guillot se fue convirtiendo en una de las figuras más importantes de la época dorada del espectáculo en Cuba, aquella en la que la isla caribeña llegó a ser calificada como el París de América. Yo puedo decir que yo era famosa en todo Cuba, a nivel teatro, nightclub, San Susi, Montmartre, Tropicana, todos los mejores club, todos los teatros de revistas más famosos, pero lo llevábamos al disco, entonces yo tenía un nombre divino, tenía un nombre en la televisión, mi programa el show de Olga Guillot, yo brillaba, pero disco, ¿por qué? ¿por qué no querían a la mujer? Pero entonces, tras recorrer gran parte de Latinoamérica durante los primeros años de la década de los 50's, Olga Guillot firmó su primer contrato de exclusividad con Puchito Records, disquera con la cual editó en 1954 la canción que se convirtió en su sello personal, Miénteme. El señor Jesús Borís fue el que llegó un día a mi programa, Radio Progreso, que estaba yo con, era Olga Guillot y Benny Moret, estábamos juntos los dos en el programa, y entonces, me dijo, usted canta una canción que yo se la quiero grabar, y yo lo miré y le dije, fíjese señor, que yo quise grabar una vez y no pasó nada, yo creo que aquí no, eso no funciona, usted pierde su tiempo, me dijo, pues mire, yo no pierdo mi tiempo, es más, le voy a decir, yo no tengo dinero, pero vamos a hacer el disco y usted va a ganar mucho dinero, ay no señor, olvídese de eso, pero por favor óigame, y el tipo tanto me lo suplicó, que le dije, bueno, cuando usted quiere grabar, me dijo, un día lunes o martes, y aquí mismo en el estudio, a mí se me olvidó, el día de la grabación, y me fui al cine, cuando hoy Bolguita Guillot, en el lobby, Bolguita Guillot, y yo, ay que será, Bolguita Guillot, y salgo y dicen, que la están llamando de Radio Progreso, donde usted canta, que tiene una grabación, y llego yo, ronca, del aire acondicionado, y digo yo, estaba toda la orquesta esperando por mí, y me dijo, señora, se olvidó, pero vengo, con la frialdad, del aire acondicionado, me dijo, toma esos dos coñás, me dieron dos coñás, y le dije, pero, si un poquito ronca, y me dijo, pero usted va a ser la mejor voz pagada, ronca de América, que es verdad. Sí, sí, sí sabía cobrar, en aquel tiempo, no sé, en el tiempo, en que ella, estaba de moda, no había los sueldos, que actualmente, se les pagan a los artistas, pero, pero era de las mejores pagadas. El éxito más grande mío en Cuba, a nivel disco, fue mi ente, que la grabé del chamaco Domínguez, mírate que bonito, en el año 54, ¿estamos claros? Es la canción, el bolero, que me hace viajar el mundo, porque eso también hay que aclararlo. Esa canción, la catapulta, como en primer lugar, de popularidad, nada más en Cuba, debió haber vendido, no sé, medio millón, o un millón de ejemplares, en aquella época, imagínate el impacto que tuvo. Olga, viene a representar, la primera figura, musical, femenina, importante, a nivel mundial, de Cuba, digamos, que es la portadora mundial, de la interpretación, de los boleros, en el mundo, obviamente. Además, llegó a cantar con Frank Sinatra, que nadie más lo hizo. Yo era la niña amigada, de todas las vitrolas, logré también ser reina de la radio, que mi país usaba mucho eso, de que la prensa, y el público, como aquí, te escogía, para ser la reina de la radio, que era lo que era, lo que era lo más importante, en Cuba, como la radio, la radio era increíble. Tenía una voz ronca, con una personalidad arrolladora de ella, e interpretaba con un, hacía una recreación de cada bolero. Olga, actuaba en las canciones, o sea, ella no solo cantaba un bolero, como muchos otros, sino que era una cosa de un desfogue, de un desgarre, de una improvisación, de vertirse así, con una pasión inusitada, en cada palabra que decía. Y cuando cantaba una canción, la cantaba como Olga Guillot, no como lo escribía el compositor, o sea, se adueñaba de la canción, y eso, eso muy pocas gentes lo hacen. Y fraseaba, muy singular, la forma de frasear de Olga, era incluso a veces, terminando la nota, le daba un énfasis, y remataba con una fuerza muy grande. Hoy, que tú me anuncias tu partida, de rabia te grito, maldito, maldito, me pagas así. Pero aquellas canciones que ella llevó a la fama, desde Miente, me muero, me muero, me muero, o sea, cualquiera de estos grandes hits, una vez que las oías con ella, ya no podías oírlas con nadie más, porque la pasión que le imprimía, y demás, ya lo demás te sonaba ñoño, ¿no? Porque Olga era una persona tremendamente temperamental, ella no se quedaba callada, una persona que siempre, este, ella no podía hablar en susurros, o a media voz, ella llegaba diciendo buenas tardes, o buenas noches, y se enteraba a la República Mexicana. Que soy temperamental, lo soy, tú te das cuenta que yo la entrevista, hay veces que bajo y subo, y otras veces como que me vuelvo un poco salvaje, porque me voy acordando, porque tú me estás dando el pie, para que yo me vaya acordando de cosas, a ver si me entiendes, que yo no lo puedo decir con una voz suave, que es lo que esperan de mí, dramática, actriz, esta que está hablando aquí, es esta, soy natural, esa es mi personalidad, y no la puedo cambiar. A mediados de la década de los años 50, Olga Guillot era indiscutiblemente, la gran estrella que Cuba le había dado al mundo, pero un golpe de estado en la isla caribeña, terminó con el sueño de la joven cantante, con la llegada de la revolución de Fidel Castro, Olga Guillot salió de La Habana, hacia Venezuela, con un dólar en la cartera, y una hija en los brazos, las historias después del corte. ¿Y a dónde llegaste? Esa noche que tomaste el avión. A Venezuela. El presidente de Venezuela, Rómulo Betancur, me sacó. Prohibida cantar en Venezuela, porque todo el país era fidelista, y yo me dejaba cantar. Cuando Olga Guillot alcanzó la cima del éxito en Cuba, la isla vivía sumida en un conflicto político que comenzó en 1952 con un golpe de estado encabezado por un hombre llamado Fulgencio Batista, un dictador que se instaló en el poder hasta el 1 de enero de 1959, cuando entró el ejército rebelde dirigido por Fidel Castro para convertir al país en una nación socialista. Las cosas cambiaron radicalmente para muchos cubanos, como Olga Guillot, quien con la revolución lo perdieron todo. Si tenías propiedades rentadas, como yo que tenía edificios y apartamentos, tenía que declararlo al estado para que el estado me pagara el bono. A mí cuando me lo dijeron la primera vez, me dio una crisis, estuve dos días llorando. Porque imagínate, tú sabes lo que me costó a mí hacer esa propiedad con mi garganta, yo no se la había robado a nadie. Y sufrí mucho, muchísimo. Cuando yo fui a hablar por primera vez para reclamar mis derechos de mis propiedades, me dijeron, lo sentimos mucho. Esto se llama reforma urbana. Nadie sabía lo que era reforma urbana. En Cuba nadie se lo dijeron. A mí tampoco. ¿Y ahora qué hago? Pues nada. Traiga todas las propiedades, entréguenselas al gobierno. Me dieron un papel. Y ahí fue donde dije, creo que esto se está poniendo malo. Yo dejé una casa más grande que esta, pero hasta con dos carros, con un lingo continente, traí un cabina adentro. Y todos los pueblos, todas las ropas, todos los trofeos, todo, 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 piano, todo, 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 todo. Y agarré a mi hija, a la camarilla, le puse un chal, y salí con un dólar de la cartera para el aeropuerto. Ella amaba a Cuba, pero odiaba a Fidel. Ella siempre se expresó muy mal de Fidel. A él lo culpaba de haber tenido que dejar su amada patria. Ah, sin contar que estuve tres veces detenida, ¿no? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque hablaba más de la revolución. A donde quiera que me paraba, decía, esta es la revolución de no sé qué, yo no entiendo esto, esto no me está gustando, aquí va a pasar algo, aquí, y nadie me hacía caso. ¿Sabías que no ibas a volver? Y es un dolor muy profundo, y sabía que no iba a volver. Y yo me voy de Cuba, trabajando en el camaré más importante de Cuba, que era el Capri, que tú tienes que haberlo conocido si fuiste a Cuba. Yo salí una noche de ahí para el aeropuerto. ¿Y a dónde llegaste? ¿Esa noche que tomaste el avión? A Venezuela. El presidente de Venezuela, Romulo Betancur, me sacó. Y me llevaron para allá, tuve tres meses en Venezuela, tres meses en Venezuela, prohibida cantar en Venezuela, porque todo el país era fidelista, y no me dejaban cantar. Pero había un señor cisnero, dueño de un canal de televisión que se llama Benevisión, que dijo, traigan a esa mujer para acá, porque yo soy el dueño del canal y aquí la quiero yo. Pero la situación de Olga en Venezuela era muy delicada, así que un día decidió mandarle un telegrama a don José Sabre Marroquín, compositor, director de orquesta, y en aquel entonces, representante de Lucho Gatica, suplicándole que la ayudara a llegar a México, donde ella sabía que era una de las estrellas consentidas del cálido público mexicano. Y aquí encontró el cariño, el cariño, el afecto, el amor del pueblo de México, y desde luego, pues el éxito, porque aquí hizo su carrera y aquí consiguió más de 20 discos de platino y de oro por los éxitos de venta. Cuando ella cantaba, por ejemplo, y nosotros íbamos a verla, entonces me invitaba al escenario, y yo hacía lo mismo cuando estaba yo en algún show de algún nightclub aquí en México o en Puerto Rico, en Miami, en Nueva York, entonces ella estaba presente y cantábamos siempre una canción muy bonita que nos salía muy bien a dueto, pero ya teníamos el tono y todo. Me dices que te vas muy lejos de mi vida, me dices que tal vez un día volverás, que tienes corazón por ahí, de rante colondrina, me dices que te vas, que no me olvidarás. Y lo ya venía a la segunda parte. México me ha dado a mí las satisfacciones más bellas de mi vida. México me abrió las puertas, me dijo, bienvenida señora, y eso para mí ha sido siempre muy importante para mí. Y pude continuar la carrera porque yo tenía que volver a empezar cuando salí de Cuba, mi carrera, y empiezo otra vez de nuevo desde México. ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorada? ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionada? Todas las figurotas de aquel entonces la reconocían. Olga llegó como estrella a México, Olga no llegó para empezar, ella ya venía, ha hecho una gran figura, y aquí le dio glamour a los centros nocturnos. Se presentó a los lugares más elegantes de México y más famosos, y siempre llenaba. Y aquello era llegar con sus mejores ganas al Cuy, que estaba en la calle de Puebla, casi cerca de Insurgentes, y a disfrutar de una noche maravillosa, porque Olga cantaba con una intensidad, era intensa en todo. Es la razón para soñar y amar yo que he luchado contra toda la maldad. Tengo las manos tan desechas de apretar. Olga Guillot vino a imponer la moda del bolero aquí en México. Le hicieron grabar los grandes éxitos tanto de los cubanos como de los puertorriqueños y de los mexicanos. Porque en España, por ejemplo, Adoro se vuelve famosa gracias a Olga Guillot, que además la iba a dejar como una canción de relleno de su amigo Armando Manzanero, y gracias a ella, Adoro se volvió una de las canciones más populares. Y bueno, las reuniones que hacía Olga en su casa, Olga Guillot, hombre, eran unas bohemias. Impresionante, porque veías ahí un show que ni con todo el dinero del mundo lo pudieras montar. Había muchísimas figuras en las grandes escenas de Olga, y bueno, la comida y la cena era música, y el postre era música, eran canciones, a la forma de la señora Olga Guillot. Y ese mismo ambiente de bohemia y camaradería fue el que Olga trasladó a la pantalla chica mexicana retomando un proyecto televisivo que ya había hecho famoso en su natal Cuba. y se llamaba el show Olga Guillot, que ahí fue donde yo presenté a José José, que es mi hijado querido, porque yo fui la que le di, la que hice el madrinago para lanzar su carrera, y muchos, 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 pasaron por el programa de Olga Guillot aquí. Era un programa en el que uno, pues este, en un, en 30 minutos veías desfilar las figuras de más renombre de la canción internacional. En la familia nos reuníamos a ver ese programa, era semanal, y este, y tenía grandes invitados, artistas, ella era muy querida por todos los artistas que entonces existían, y productores. Pues Olga Guillot estuvo en todo lo que había que estar, te digo, desde las películas, las 16 películas que se aventó aquí en México, una indiscutible reina del cabaret mexicano, en la época donde todavía salías de noche y te arreglabas, e ibas a un gran espectáculo y veías un artista y cantabas, cosas que ya ahorita suenan como antiviluvianas, pero, pero hay toda una generación que creció con Olga Guillot en la retaguardia, ¿no? Olga Guillot era la reina del bolero, la temperamental, la mujer que llenaba el cuid, el patio, el regis, el margot, el iris, el blanquita y el folis. Olga Guillot cantó con la mismísima Edith Piaf en un casino en Cannes y en México fue además protagonista de telenovelas escritas especialmente para ella, sin embargo, existió en su vida un aspecto en el que jamás pudo verse a sí misma como una triunfadora. Las historias, al volver. Olga era absolutamente una mujer golosa, disfrutaba obviamente sus romances. Me casé cinco veces, el último fue un dominicano, seis meses de matrimonio me duró. Le dijo que hasta la había golpeado el marido y otros decían que ella era la que había golpeado al marido. Olga, ¿cuál considerarías tú tu mayor fracaso? la vida sentimental y me gusta mucho que hable de eso. Yo quiero que tú sepas que yo me preparé a amar mi carrera de tal forma que la hice como un sacerdocio porque en la vida sentimental ella muchas veces fracasó por eso porque mi mejor esposo ha sido mi carrera. Olga era absolutamente una mujer golosa, disfrutaba obviamente sus romances, pues creo que le llegué a contar cinco o seis matrimonios, matrimonios. No, pues es que le gustaba brincar, digo probar pues, o como se diga, no me quiero meter en más problemas. pues yo no le conocí más que como cinco maridos. Me casé cinco veces, el último fue un dominicano, seis meses de matrimonio me duró, 1500 invitados, el gobernador de Puerto Rico fue mi padrino de boda, aquello fue la boda más escandalosa y más linda que se ha hecho en Puerto Rico. Todo lo que hacía o le pasaba a Olga Guillote era noticia y yo hasta pienso que hasta con ese divorcio exageraron los medios e hicieron más grande el escándalo de lo que era, pero se dijo que hasta la había golpeado el marido y otros decían que ella era la que había golpeado al marido porque estaba fuerte Olga en esa época. En la época en que Olga tuvo 1, 2, 3, 4, 5 matrimonios no se estilaba que se hacían ni mención ni escándalo aunque Olga le preguntaba lo que le preguntaba y ella te contestaba ella no tenía empacho en decirle a las cosas por su nombre. Y el público me gritaba ¡Olguita! Porque me quieres mucho en Santo Domingo ¡Olguita! ¿Qué te pasó con el dominicano? Y yo tanto un día me gritaron que le dije que no me funcionó el merengue y ahí fue ¿Quién fue tu primer amor? Mi primera esposa me casé muy bebé cuando era director de la radio más importante de Cuba tuve muchos años casada ¿Cuántos? Como unos 7 o 8 años de matrimonio pero entre el noviazgo el matrimonio y todo pasaron 14 años al lado de alguien que quise mucho y que ya murió porque yo me casé por la iglesia como que en aquella época los velos y tubules y de todo ¿eh? Si me ves cuando yo entré en la iglesia dice una señora parece que va a ser la comunión tenía 17 años y así y los demás te voy a decir me amaron porque ustedes no lo quieran creer yo fui muy linda cuando jovencita yo era una muñeca era muy delgada tenía un cuerpo escultural y todavía me queda algo porque no tengo cirugía plástica todavía todavía me queda algo me amaron yo los amé otros yo no amé y otros no me amaron resultado que hubo muchos problemas en mi vida sentimental ¿tú consideras ese tu mayor sufrimiento la soledad? si nada más que hay una cosa que que es difícil decirla pero yo escogí mi soledad quiero que sepas bebé que cada ser humano tiene mucho por llenar en los espacios y los espacios míos son muy grandes muy largos y muy amplios entonces supero esa falta de ese compañero de ese amor y esa soledad la hace tu compañera porque tiene otros espacios que llenar y en definitiva mira uno de los espacios más lindos es ser madre y yo tengo mi hija y la adoro mi bebé Olga María es mi realización Olga María es hija de un gran pianista también cubano muy muy guapo altísimo René Tusset y ese ese cuando estaba embarazada de Olga de Olga María le compuso una canción que dice la noche de la noche que noche la de anoche de momento tantas cosas sucedieron que me confundieron estoy aturdida yo que estaba tan tranquila por ahí va Olga María nació poco antes de que Olga Guillot saliera hacia el exilio y fue el fruto de la relación que existió entre la cantante y el compositor y pianista René Tusset una relación que no prosperó porque él era un hombre casado así pues desde que Olga María nació se convirtió en el principal motor de la cantante y en su parte más vulnerable sobre todo a partir de saber que podía perderla vamos a regresarnos un poquito a ese día que tú te vas de Cuba porque la verdadera razón es que te querían quitar a tu hija me la iban a quitar pero en qué manera de quererme la quitar cuando voy a salir por el aeropuerto me dice la niña no puede salir ¿por qué? porque esa niña paga 50 dólares tenía 8 veces y le digo yo oiga en Cuba no hay dólares porque había una ley que había impuesto que el que tuviera dólar que qué bonito que ahora come con dólares pues en aquella época no se podía andar con dólares porque ibas presas y yo te lo juro las piernas se me aflojaron yo dije ahora Dios mío Dios mío ayúdame entonces sentí una señora que me tocó y me dijo señora Guillot yo soy venezolana y desde esta mañana que yo estoy aquí para salir para Venezuela yo he oído decir que usted se iba de Cuba y que iban a tratar de retener la niña para que usted regrese para que usted regrese a Cuba y cuando yo iba a llorar me dijo no llores póngase fuerte y miró al tipo y le dijo ¿cuánto vale la niña señor? me dijo 50 dólares déjalo y me lo paga la señora desde que yo me acuerdo Olga María y Olga Guillot llevaron una relación muy estrecha como madre e hija Olga en alguna ocasión me comentó que había sido muy complicado para ella embarazarse y que cuando se embarazó de Olga María obviamente extremaron los cuidados para que se diera el embarazo y así fue yo siento que estaban un poco distanciadas porque yo cuantas veces fui a visitar a Olga Guillot allá en en un penthouse que tenía muy bonito en Polanco nunca vi a Olga María y ella nunca me hablaba de su hija y ni su hija también su hija llevé amistad con ella nunca me hablaba de la mamá Olga María pues se 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 separó de del seno familiar en fin pues como se acostumbran los jóvenes toman su vuelo y se van ahora por broncas pues muchas veces se dijo que tenían problemas pero realmente la sangre los llama entonces madre e hija pues nunca se van a pelear al regresar los últimos días de la reina Olga Guillot no se vaya Olga ¿cómo te gustaría a ti ser recordada cuando algún día no estés? ahora sí no sé fíjate que no lo sé no he pensado en eso Olga Guillot y su hija Olga María se establecieron en nuestro país durante casi tres décadas de hecho a la cantante le encantaba decir Cuba es mi esposo y mi amante adorado es México sin embargo luego de haber celebrado sus bodas de oro con el bolero en 1988 luego de participar en 16 películas haber realizado 60 discos de larga duración y haber obtenido uno de diamante 10 de platino y 14 de oro por sus altas ventas la cantante comenzó a pasar más y más tiempo en su departamento de Ball Harbor en Miami en lo que fue una especie de retiro autoimpuesto muy merecido para alguien que trabajó durante muchos años por ganarse el lugar de leyenda que en vida obtuvo pero yo te voy a hablar algo en mi vida hay mucha amargura hay mucho dolor para llegar a donde yo estoy a la edad que yo tengo yo he logrado tú conoces la película el gladiador bueno pues tú sabes que yo muchas veces digo yo soy un gladiador yo la otra yo fui un gladiador mira porque yo sé que todos mis compañeros artistas que van a ver esta entrevista saben que nada nos regalan nada hay gente malvada que tratan de que tú llegues como a mí cuando estaba jovencita antes de conocer a mi esposo a mí me dijo un empresario yo te haría estrella y tú puedes ser la estrella de Cuba si tú te acuestas conmigo yo le dije yo soy niña yo soy niña entonces imagínate decirme eso a mí y después de pasar muchos años que llegué a ser la primera figura de mi país en un en una reunión muy grande de artistas y de premios se paró y dijo a mí me consta que esta ley ya ha logrado lo que tiene y sé y llegar a donde ha llegado por su honestidad y decencia y yo lo miré y dije ay usted fue el que me dijo que me acostaran con él hay que vivir me quedó el numerito el viernes 9 de julio del 2010 doña Olga Guillot se encontraba en el funeral de un querido amigo cuando comenzó a sentirse indispuesta el sábado maquillada y arreglada por ella misma como era su costumbre ingresó al hospital Mount Sinai de Miami Beach ese día tuvo un infarto por lo que le fue inducido un coma del cual ya no pudo despertar el lunes 12 de julio a las 12.45 de la tarde sufrió otro ataque que finalmente le arrebató la vida a la reina del boleto y a Dios solo le pido reintitante un altar que me devuelva Cuba porque Cuba es la perla que he perdido en el mar que me devuelva Cuba porque Cuba es la perla que he perdido del mar del mar quiero terminar este programa diciendo que yo no sé lo que es rencor yo no sé lo que es envidia todo lo que he luchado creo que lo tengo bien merecido porque me lo he ganado he repartido porque tampoco ser egoísta y no repartir pero tampoco ser ególatra y a los cuatro vientos y a los cuatro vientos decirlo eso se hace con el corazón ¿me entiendes? y yo amo mucho a Dios y llegó un momento que me senté y por primera vez en mi vida que estaba en esa zona peligrosa sentí paz una paz increíble solo contéstame una cosa ¿le tienes miedo a la muerte? cuando jovencita sí creo que cuando era muy joven ya no la vi muy cerca con mi mamá la vi tan cerca que se me quitó para siempre a ver si me entiendes creo que lo van a andar todo el mundo habla de la vida nadie habla de la muerte pero no es porque no quieran hablar es porque nadie se quiere enfrentar Olga ¿cómo te gustaría a ti ser recordada cuando algún día no estés? ahora sí no sé fíjate que no lo sé no he pensado en eso no no está en mí no creo no sé a lo mejor para mi gente de mi raza de mi pueblo pues sí hay algo pero no sé no quisiera caer en esa historia no sé qué me dijo los otros días que yo le dijeron hay una entrevista que me hicieron que me dijeron que yo iba a ser leyenda y yo ¿qué? ay no no lo sé no puedo quizás te van a recordar de la misma forma en la que te recuerdas tú así feliz cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocar ese idilio de mis azules horas cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras descanse en paz holga guillot yo soy monica garza los espero la próxima semana con más historias engarzadas muy buenas noches ¿qué te dijeron los médicos en ese momento? que tenía epilepsia fuerte fuerte si no te dejaste caer en el momento que recibes el primer diagnóstico obviamente había que seguir luchando y tú lo hiciste sí, pero duele mucho más cuando empiezas a ver la bebé que no es igual que antes lo que hacía antes ya no lo hace ahora yo no sabía que yo había sido víctima de una violencia psicológica porque para mí eran tremendas discusiones y yo le dije mamá se va a poner linda para ti mucho más linda vamos para adelante y decidí entonces dejar al papá yo no tengo el problema ese de decirte que claro me he subido las lolas unas cuantas veces y me he quitado y me he puesto pero sí me afectó la nariz ¿cómo fue esa época? porque sí es verdad terrible y lo platico contigo porque tú me lo estás platicando claro pero terrible me dijo no te voy a operar yo no le voy a meter mano a eso si no me operas tú ¿quién me va a operar? porque aquí el especialista eres tú te empiezo a llorar yo y obviamente la cirugía mía de reconstrucción de nariz duró casi cinco horas yo no le voy a meter